Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Y es sobre Xbox Live, bueno se acuerdan que hace tiempo la gente de Microsoft mandó como una aplicación Para que la gente pueda usar lo que sería la Xbox Live Beta Bueno, ahora van a hacer como una segunda ronda, ahora van a tener todos la chance de poder usar este nuevo dashboard, la Xbox Lo que tienen que hacer, tienen que irse a la página de Microsoft y ahí tienen que registrarse ¿No? Prácticamente a la gente que no pudo, bueno, usar, bueno, este Beta, ¿no? Que lo pudo usar Bueno, una cosa del Beta, bueno, prácticamente vas a poder usar el Internet Explorer Un dashboard personalizado a mil recomendaciones y va a haber categorías en lo que es búsqueda y temas dinámicos y demás ¿No? Eso es lo que promete este Beta Bueno, si quieres, este, inscribirte y ver este Beta, tienes que ir obviamente a la página de Microsoft Yo traté de ir, sinceramente, inclusive para darles un link, pero me sale, tu información está aquí Yo digo, ah, no, a la verga Así que tienen que irse ustedes mismos a la página de Microsoft Así que me despido, FreeDux activa, live favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima, gamers Saludos, chau Fui, puta madre, chau